Hola, bienvenido. Vamos a preparar nuestro entorno local porque vamos a empezar las prácticas de todo lo que hemos estado aprendiendo. En este caso, nuestro entorno local van a ser dos herramientas que necesitamos. MAMP, un servidor de desarrollo local, y Visual Studio Code, un editor de texto que nos va a permitir escribir código PHP en este caso. Con MAMP vamos a poder tener instalado un servidor Apache. No te preocupes de qué significa esto. Es algo que nos va a permitir ejecutar nuestras páginas web sin que tengamos que preocuparnos de nada. Y con Visual Studio Code vamos a escribir nuestro código. Así de sencillo. Para instalar MAMP vamos a venir a su web y fíjate que tanto en MAMP como en Visual Studio Code todo está en inglés. Esto te lo vas a encontrar siempre. Si no tienes conocimiento de inglés, no te pido que te pongas a aprender inglés con urgencia, pero sí que lo vayas tomando como una costumbre, ir leyendo todo lo que vas viendo y lo que no entiendas, ir traduciéndolo. Hay herramientas como por ejemplo plugins para hacer la traducción con Google o directamente utilizar el navegador Google Chrome. Si utilizas Google Chrome hay un botoncito por aquí que te permite traducir la página entera si te sientes más cómodo en español. Pero te recomiendo que hagas el esfuerzo, aunque sea un esfuerzo extra en este momento, para intentar entender las palabras que aparecen en inglés y que no entiendes. No tienes que saber hablar inglés, para nada, no es un requisito. Pero sí entender la lectura ya que toda la documentación en el mundo de la programación a día de hoy está en inglés. Si no toda, casi toda. Lo primero que vamos a hacer es instalar MAMP. Esta herramienta, como ya he dicho, nos va a permitir instalar en nuestro entorno local un servidor de desarrollo local, tanto para Windows como para Mac. Para instalar MAMP, vamos a pulsar en este botón de aquí que dice Freedom Load. Una vez ejecutemos este botón, nos va a llevar a una nueva página donde tenemos la posibilidad de instalarlo tanto para Mac como para Windows. Yo en mi caso voy a elegir Mac, pero tú puedes instalarlo si lo deseas y si estás en Windows, instalarlo en Windows. Pulsamos en el sistema operativo en el que nos encontramos y abrimos el instalador una vez se haya descargado. Así que tenemos que esperar un poco a que finalice la instalación. Dependiendo de tu conexión, tardará un poco más o un poco menos. Así que vamos a esperar. Aquí puedes ver que ya está finalizando. Este icono azul ya está lleno y ahora se abrirá el instalador. Esto es un Wysart. Bien, es un proceso de instalación de un software que tenemos que instalar a través de una serie de pasos. Simplemente vamos a pulsar en continuar. Pulsamos en continuar. Pulsamos en continuar. Aceptamos los términos. Y aquí, si lo deseamos, podemos cambiar la ubicación de la instalación. Lo importante es que tú tengas localizado dónde se va a instalar MAMP porque lo vamos a tener que abrir después. Así que si deseas cambiar el directorio donde se guarde el instalador, lo puedes hacer ahora pulsando aquí y seleccionando el directorio que desees. Yo lo voy a dejar donde viene instalado por defecto, que es en el directorio aplicaciones de mi equipo. Así que voy a pulsar en instalar. Voy a introducir la contraseña y instalar software. Este proceso dura apenas 10 segundos y lo que va a hacer es coger todos los archivos, todos los directorios que necesita MAMP instalar en mi equipo para ofrecerme la posibilidad de que yo pueda utilizar MAMP como un servidor local en mi equipo. Así que una vez haya finalizado, escucharás un ruidito y podremos finalizar el proceso de instalación para ver cómo arrancar nuestro servidor local. Ya ha finalizado la instalación. Vamos a pulsar en cerrar. Nos dirá si queremos trasladarlo en la papelera, dependiendo si estás en Windows, a lo mejor los mensajes son otros, pero el proceso será el mismo. Pulsamos en trasladar a la papelera. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir, en este caso, MAMP. Aquí tengo abierto el directorio aplicaciones y aquí tengo MAMP. Voy a eliminar este de aquí porque no lo voy a utilizar. Este lo trasladamos a la papelera y nos vamos a quedar con este de aquí, que es el importante. Voy a hacer doble clic en MAMP. Tú deberías hacer lo mismo en la carpeta MAMP. Hacer doble clic. Y aquí tenemos el ejecutable, que es este icono de elefante. Solo por hacer doble clic se nos va a abrir esta nueva ventana en nuestro equipo y tenemos aquí un botón para inicializar los servidores, que es lo que a nosotros nos interesa. Esto nos va a inicializar el servidor de Apache, que es el que nosotros necesitamos para ejecutar código PHP en nuestro equipo local. Así que pulsamos en este icono y esperamos a que se abra una página de forma automática en el navegador. Esto lo hace MAMP por nosotros. No tenemos que hacer absolutamente nada. Vamos a esperar unos segundos y puedes ver que ya tenemos aquí nuestra nueva página. Esta página la crea MAMP. No tenemos que hacer nada. Lo importante es fijarse que si en la web de MAMP estamos en www.mamp.info y en mi página web estamos en www.cursosdesarrolloweb.es, cuando estamos trabajando en un entorno local, siempre estamos en una URL que pone localhost y normalmente un puerto. Es una buena práctica utilizar un puerto porque así podemos configurarlo a nuestras necesidades. Localhost 8888 barra MAMP significa que estamos trabajando en este directorio. Aplicaciones MAMP. Bien, y a partir de aquí vamos a poder hacer lo que necesitemos. Para ver nuestro sitio web, donde vamos a poder desarrollar nuestras aplicaciones web, simplemente tenemos que pulsar en My Website. Pulsando aquí se abrirá un nuevo directorio que pone Index Off y aparece un directorio donde dice Primer Proyecto. Este ya lo he creado yo anteriormente y lo voy a eliminar para que lo veas. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra dentro de MAMP, HTDocs, aquí tenemos la carpeta Primer Proyecto. La voy a trasladar a la papelera y si volvemos y actualizamos, fíjate que ya desaparece y simplemente aparece Index Off. Vamos a crear de nuevo esta carpeta. Primer Proyecto, pulsamos Enter, la podemos arrastrar, colocarla bien. Y si volvemos al navegador y actualizamos, vuelve a aparecer esta carpeta. Si pulso en este enlace, que es un enlace sobre el cual tú también puedes pulsar, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veas bien, verás que ya entramos al directorio Primer Proyecto. Y también fíjate que la URL ha cambiado. Ya estamos en Localhost 8888 barra Primer Proyecto. ¿Qué significa? Que en lugar de llamarse Primer Proyecto, tú a esta carpeta le podrías llamar perfectamente Cliente1 o Página Web de Zapatos o Blog Personal o cualquiera de los proyectos que tuvieras que llevar a cabo. Aquí, cada una de las carpetas que tengas va a ser un proyecto que tú vas a tener que llevar a cabo o un ejercicio que quieres llevar a cabo. Por ejemplo, quiero probar a hacer una calculadora, pues me crearía el directorio aquí, nueva carpeta, calculadora y ya tendría la carpeta calculadora. Si vuelvo atrás, verás que ahora parte de Primer Proyecto también aparece la carpeta calculadora. Así que podemos ir al proyecto calculadora con la URL calculadora o podemos ir a la carpeta Primer Proyecto o mejor dicho al proyecto Primer Proyecto con la URL Primer Proyecto. Bien, así que de una forma muy sencilla te puedes organizar aquí tus proyectos, tus clientes y todo lo que puedas necesitar para llevar a cabo tus desarrollos. Teniendo instalado MAMP y funcionando y sabiendo dónde tenemos que poner las cosas, es momento de instalar Visual Studio Code. Yo no utilizo Visual Studio Code, yo utilizo PHP Storm, que es una herramienta de pago que ofrece una versión trial, una versión gratuita de 30 días. No la quiero utilizar en este curso porque si a los 30 días estás familiarizado con esta herramienta, te va a ser difícil empezar con otra. Así que vamos a empezar con una herramienta gratuita que he utilizado en alguna ocasión, pero que no soy usuario experto con ella ya que no la utilizo en mi día a día. Y es justamente Visual Studio Code. Esto es un editor de texto. ¿Qué es un editor de texto? Muy sencillo, nos permite escribir código, al igual que lo podemos hacer en un blog de notas, donde también podríamos programar perfectamente. O incluso, si queremos, en un terminal también podemos programar. Lo podríamos hacer en un editor de texto. Es la mejor herramienta para escribir código y para gestionar nuestros proyectos. No tenemos que saber todo lo que nos ofrece un editor de texto. En este caso nos ofrece muchas cosas. Algo que pone IntelliSense, Run and Debug, Building Git, Extensions. Bien, todo esto de aquí a nosotros ahora mismo no nos interesa. Lo que nos interesa saber es que gracias a él vamos a poder intentar el código, vamos a poder diferenciar entre una variable, una constante y una función. Y vamos a poder escribir código que vamos a poder leer de una forma tremendamente sencilla, mucho más que si lo hiciéramos en un blog de notas o en un terminal. Dicho esto, aquí pulsando en este botón tenemos la opción de instalarlo para Mac, para Windows y para Linux. Yo voy a seleccionar para Mac, así que pulso en este botón y me va a decir que qué quiero hacer, guardar o abrir. Le voy a decir que lo quiero abrir. Y una vez finaliza la descarga, me va a abrir el directorio. En este caso, más que el directorio, directamente es un ejecutable, que es el ejecutable del software Visual Studio Code, que es el que nosotros necesitamos. Si lo tenemos localizado, simplemente hacemos doble clic. Y esto lo que va a hacer es abrir ya este programa, Visual Studio Code, en nuestra computadora y vamos a poder empezar a programar. Es realmente sencillo utilizar un editor de código como este. Una vez lo tenemos abierto, nos aparecerá esta ventana donde nos dirá Welcome y aquí nos sale una serie de herramientas que nos dice Customize, Personaliza, Herramientas y Lenguajes. Aquí, por ejemplo, nos aparece PHP. Si pulsamos en PHP, nos dirá que la ventana de actualización se actualizará después de instalar el soporte adicional para PHP. Pulsamos en OK y esto va a instalar soporte adicional para que podamos trabajar con PHP. Pulsamos en OK y se va a reiniciar y ya nos dirá si queremos también soporte para JavaScript. Como vamos a ver algún ejemplo con JavaScript, vamos a decirle que también JavaScript y pulsamos en OK. Ya tenemos soporte para PHP y también para JavaScript. Tendríamos más lenguajes que podemos ver, pero en este caso no nos interesa. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Abrir nuestro proyecto. Aquí también tenemos la posibilidad de no mostrar esta página de bienvenida si no queremos, destildando esta opción. Pero lo que vamos a hacer es venir aquí arriba en File y vamos a pulsar sobre Open. En Open nos vamos a venir al directorio, en mi caso, Aplicaciones. Voy a bajar hasta donde está el directorio MAMP. Dentro de MAMP, directorio HTDocs y vamos a abrir el primer proyecto. Tú simplemente tienes que seguir la ruta de tu equipo hasta llegar al directorio primer proyecto. Una vez lo tenemos localizado, pulsamos en Abrir y se nos va a abrir en una nueva ventana el primer proyecto, la carpeta primer proyecto, que está absolutamente vacía. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer un hola mundo. Pero ya que hemos visto un montón de cosas y hemos tratado el proceso de instalación, tanto de nuestro servidor de desarrollo local como del editor Visual Studio Code, ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo, ya que siempre es una muy buena sensación cuando hacemos un primer hola mundo en cualquiera de las herramientas, framework, lenguajes que aprendemos y mucho más cuando estamos aprendiendo a programar. Así que dejamos el vídeo hasta aquí y en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer un hola mundo y cómo crear nuestro primer archivo PHP. Un saludo. Un saludo. Un saludo.